Es un gusto compartir también esta disertación con mi querido amigo Gabriel Stiglitz. Realmente Gabriel, pese a su juventud, es uno de los padres del derecho al consumidor de la Argentina. En verdad no está joven, ya está bueno. Está bien conservado porque al ser hinchas estudiantes de La Plata eso le ha permitido evitar los defectos de la vejez de matura como en mi caso. Les cuento de paso que en la primera semana de septiembre va a haber un gran congreso en Córdoba de homenaje a Gabriel Stiglitz, el congreso del derecho al consumidor, donde vamos a reconocer formalmente a nuestro querido amigo todo mucho y bueno que ha hecho en materia de derecho al consumidor, creo que va a ser un gran aliciente para el Estado a lo que vendrá. El tema que me ha sido asignado, prometo no extenderme más de 25-30 minutos, esa es la responsabilidad del Estado. En el derecho proyectado, este tema es un tema polémico, actual, complejo y por sobre todas las cosas opinable, en terreno del cual hay que partir de la base, sincerándonos, de la existencia de intereses no solamente políticos sino también políticos económicos que sin ninguna duda a veces condicionan, no siempre desinteresadamente, los informes. Hay quienes pretenden que la responsabilidad del Estado sea laxa, que el Estado responda con cualquier cosa, que el Estado son todos y convertirlo de tal modo en presa de cualquier aventura judicial que lo convierta en una suerte de garante de informe. Esto no es razonable, ningún concepto. Desde otra perspectiva, están quienes pretenden que el Estado sea virtualmente irresponsable o que responda solamente a cuentagotas y si es posible además del Estado de los funcionarios públicos. Porque de esta manera tengo mejor posibilidad de asignar los recursos que dispongo como político para otras finalidades, en lugar de indemnizar los daños y causos que utilizo estos recursos para múltiples fines, con lo cual el mensaje termina siendo que lo pague otro, que lo pague el que venga después de mí, pague lo que pague, lo cual tampoco es una persona. No es posible, no es posible generar una concepción de responsabilidad en el Estado desequilibrada que pegue por exceso o por defecto. Es necesario buscar, como en todas las construcciones jurídicas, razonables puntos de química. Y ciertamente que el tema sí complica, y ustedes como estudiantes quizás lo van a entender mejor que nadie, por una disputa que existe entre lo que vamos a llamar civilistas y administrativistas. Entre comillas, ambos conceptos. Digo civilistas para mencionar a lo que es la corriente dominante en el derecho civil, aunque hay muchos administrativistas que piensan como los civilistas, y digo administrativistas entre comillas, porque es la idea que campeen el derecho administrativo, aunque hay muchos civilistas que lo piensan como ellos. Las culpas, si las hay, son compartidas. Para nosotros los civilistas, nosotros entre comillas también. Nos parece un tema que es tan claro este de la responsabilidad del Estado, que casi ni tendría que ser discutido. La responsabilidad del Estado es un capítulo más de la responsabilidad de la persona jurídica. Diremos. ¿Podrá tener algún que otro matiz? No vemos nada bajo el sol que permite un enfoque distinto. Y hay que aplicar, decimos, las normas del Código Civil. Solo las normas del Código Civil. Y nada más que las normas del Código Civil. Ellos, por su parte, los administrativistas, consideran que es una cuestión solo de derecho público y nada más que de derecho público, en la cual el derecho civil no tiene absolutamente nada que decir. Y, consecuentemente, la responsabilidad del Estado tendría que ser sujeta y reglada por normas y principios de derecho público, en la mayoría de los casos muy laxos, porque no hay un régimen normativo que regule orgánicamente la responsabilidad del Estado. Y más aún, nos dirá que vamos a ver enseguida, nos dirá que vamos a ver enseguida, que es una cuestión de derecho público provincial. Por lo tanto, la Nación en su ámbito específico, cada provincia es suyo, podrá regular la responsabilidad del Estado y modularla, como que parezca. Sería cuestión no delegada a las provincias, por lo cual, no habría una idea de un sistema uniforme del país, sino un polisistema caracterizado fundamentalmente por la ausencia de un marco normativo orgánico. Yo, en lo personal, no estoy de acuerdo ni con una ni con otra posición. Creo que esta es una temática demasiado importante para dejarla solo en manos de los civilistas o solo en manos de los administrativos. Que si uno parte de la base de que existe un derecho constitucional a la reparación, la Corte Suprema lo viene remarcando especialmente, desde Santa Coloma hasta Aquino y toda la confluencia posterior a Aquino, ese derecho a la reparación no puede experimentar diferenciaciones drásticas por el hecho de que el Estado sea dañador o por el hecho de que un partido no sea. Creo que hay que partir de la base de una idea nuclear que es la reacción del sistema jurídico como regla y principios sin perjuicio de matización que hay que formularla sin duda alguna en algunos casos, en todo cuando el Estado sea dañador, no puede tener una reacción demasiado visible. Los principios deben ser básicamente uniformes. desde esta perspectiva entenderán ustedes que yo defiendo la idea de una responsabilidad del Estado nacional, provincial y municipal en base a normas de derecho común y no de derecho público provincial. Los institutos agudos, si tuviéramos algunos administrativistas en todo aquí a mi lado, podrían llegar a proclamar lo contrario y me parece que de eso se trata, de tratar de buscar más que potenciar las diferencias, buscar unos puntos de encuentro para que la sociedad argentina pueda tener una respuesta a un tema que es nuclear. Toda esta cuestión que acabamos de introducir aparece muy claramente reflejada en el anteproyecto del Código Civil, en el proyecto final del Código Civil que el Poder Ejecutivo eleva al Congreso de la Nación, en lo que ha sido materia de media sanción por parte del Congreso Nacional y se los veo como coronario de ello en el reciente proyecto de ley de responsabilidad del Estado Nacional que también tiene media sanción del Congreso y que realmente me parece que debería merecer algunas reflexiones en particular. Ustedes saben que hubo un anteproyecto del Código Civil elaborado en el año que concluyó en el año 2012, llevó su tiempo de elaboración, con una comisión que integraba Ricardo Lorenzetti, Elena Hayton y Aida Kemmelmacher. Esa comisión elaboró un anteproyecto que sometió al Código Civil que tenía en materia de responsabilidad del Estado una regulación, una regulación bastante lógica. Tres artículos que no hacían otra cosa que plasmar en una norma de derecho común, en este caso del Código Civil, lo que ha sido la gran doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este tema. ¿Y por qué digo la gran doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este tema? Fundamentalmente, porque todo lo que ha sido la responsabilidad del Estado se ha gestado en base a una elaboración jurisprudencial. Que han tenido marchas y contramarchas, movimientos penulares como caracteriza toda la jurisprudencia de la Corte. Pero en general, me parece que se elaboraron tres textos, tres artículos que en muy buena medida plasmaban esa jurisprudencia. Yo creo que si ese anteproyecto era sancionado como estaba originalmente, nadie hubiera podido decir nada, porque no hacía otra cosa que reflejar lo que la Corte dice hoy sobre este tema. Una norma donde regulaba la responsabilidad del Estado por su actividad ilegítima. Consagrando, quienes han estudiado administrativo o daño, deben saber lo que se llama la doctrina de la falta de servicio, que la Corte desde Badel, año 84 en adelante, la viene sustentando a rajatablas. En esa misma norma, regulaba la responsabilidad del Estado por omisión, por omisión antijurídica, en donde, en una fórmula muy bien lograda, consagraba el criterio de la Corte, sobre todo a partir del caso Mosca. Luego regulaba la responsabilidad del Estado por actividad ilegítima, cuando genera daños que sacrifican intereses individuales en beneficio de la comunidad, imponiendo una carga desproporcionada. La Corte va a sacar unos días, hoy está para el diario, un fallo relevante sobre ese tema, enigmático. Dicho sea de paso, en muchos aspectos. Y una norma final, donde regulaba la responsabilidad del funcionario público, reproduciendo textualmente uno de los mejores artículos del Corte de Vélez, el artículo 1112, al que se le ha hecho decir lo que no dice inclusive, se lo mantenía en el cuerpo normativo. A mí me parece que, de esta perspectiva, la propuesta de la comisión que elaboró el anteproyecto era impecable. Impecable en la regulación e impecable en un dato que yo pongo relevante. Trataba la cuestión como de derecho a la legislación paritaria para todo el territorio de la Nación. El anteproyecto fue presentado al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo se tomó su tiempo para analizarlo, más de tres veces. Entonces, lamentablemente no se sabe quiénes son los que lo analizaron y quiénes son los que le introdujeron muchas de las modificaciones con las que finalmente fue elevado el Congreso de la Nación. Lo cierto es que la mayor parte de esas modificaciones, la inmensa mayoría, han sido verdaderamente malas, con lo cual siempre quedará la duda ante la historia de quiénes son los responsables de la elaboración final de esos textos. Y particularmente en materia de responsabilidad del Estado y del funcionario público, las reformas que se introducen son verdaderamente inquietantes. reformas que generan resistencia muy profunda en lo que hemos llamado hace un rato entre comillas los civilistas y que han llevado a la éxtasis al otro sector, a los administrativistas. Yo me atrevería a decir que la fuga al derecho administrativo para lograr la irresponsabilidad del Estado y la identidad de los funcionarios. Es preocupante, es muy preocupante de todos los puntos de vista. ¿Por qué? Porque los textos que el Poder Ejecutivo termina enviando al Congreso van a tener a base primero de suprimir de un plumazo todo lo que la Comisión hizo en este tema y básicamente reemplazamos por tres artículos en donde nos dirán que la responsabilidad del Estado por actividad legítima o ilegítima de la administración pública se rige por normas y principios de derecho administrativo, nacional o local, según corresponda. que no se aplica al Estado de manera directa ni de manera subsidiaria la normativa del Constitucional y que la responsabilidad de los funcionarios públicos se rige por normas y principios de derecho administrativo. Esto es lo que va al Congreso, es lo que tiene media sanción y de manera paralela el Poder Ejecutivo envía al Congreso, también alcanzando media sanción, una ley de responsabilidad de la Administración Pública Nacional que claramente muestra el contrarreflejo de esto. El derecho público ahora, al menos de la Administración Pública Nacional, va a tener una ley menos mala de lo que se tenía pero a mí me parece que con muchas deficiencias lo cual, sin duda alguna, genera un panorama muy poco alentado. ¿Por qué el Poder Ejecutivo de la Nación adopte este criterio? Adopte este criterio porque siguiendo a una prestigiosa doctrina administrativista y que reconocemos, ya que creamos que están equivocados desde la A hasta la Z, consideran que la cuestión vinculada con la responsabilidad del Estado es una cuestión sólo de derecho administrativo y por ser una cuestión sólo de derecho administrativo tiene anclaje eminentemente local. Por lo tanto, cada provincia puede regular su responsabilidad como se le atoque y yo me atrevería a agregar por qué no, cada municipio podría hacerlo de la misma manera porque los argumentos que se van a invocar en defensa del federalismo para las provincias podrían ser transpolados sin problema alguno a cualquier municipio o a ciertos tipos de municipios de esto me parece que sería una cuestión no discutible con lo cual tendríamos un mosaico de responsabilidades posibles dentro del sistema vigente en Argentina y en apoyo de estas ideas se enfoca en una jurisprudencia de la Corte a partir de la causa Barreto del año si no me equivoco 2006 en la Corte Barreto para sacarse causas entre vecinos de distintas provincias que eran de competencia originaria de la Corte con la sola finalidad utilitarista de reducir su competencia originaria mandarlos a la justicia provincial que recorran todo el camino que deben recorrer para llegar luego a la Corte por mi es que los recursos extraordinarios y que llegaban la Corte dice que bueno tratándose de la cuestión de la responsabilidad del Estado de una temática que exige valorar normativa de derecho público provincial que es absolutamente cierto para ver si hay falta de servicio o no lo hay hay que ver que dicen las normas de derecho público provincial que respecto a lo que es el servicio que debe prestarse es necesario que recorran todo el camino en la justicia provincial y que llegar a la Corte seguen por la vida del recurso extraordinario y no por la competencia originaria y con este argumento tomado fraccionadamente del fallo en la doctrina administrativista y quienes han elaborado el proyecto final que va al Congreso dicen la Corte ha dicho que la responsabilidad del Estado es cuestión de derecho público provincial y la Corte no ha dicho eso la Corte ha dicho que para ver si hay falta de servicio hay que ver la normativa de derecho público pero también ha dicho en el mismo caso Barreto y en la jurisprudencia posterior que las normas del Código Civil que regulan la responsabilidad en sus aspectos sustanciales elementos requisitos extensión del resarcimiento etcétera etcétera son las normas del Código Civil y la Corte se encargó de decir estas normas del Código Civil a las que hacemos referencia cuando se las aplicamos al Estado y se las han aplicado desde siempre no son solo normas del Código Civil están en el Código Civil pero forman parte de la teoría general del derecho y se aplica a la responsabilidad del Estado tanto no hay un marco normativo que disponga lo contrario y esto se lo han silenciado y se lo han tragado despedalmente acá no hay omisiones ingenuas en este sentido con lo cual me parece que el panorama que se va a presentar en caso de ser sancionado el proyecto tal como está de ser convertido en ley será de un sistema del cual tendremos todo un mosaico cada provincia legislará lo que quiere cada municipalidad legislará lo que quiere y a mí me parece que esto es francamente preocupante y regresivo mucho más cuando lo sabemos todos hay provincias y hay municipios que se parecen a feudos manejadas y gobernadas por señores feudales donde sacarán una ley como diría López Mesa que viene dentro de un rato artículo primero pero el Estado no responde por nada artículo segundo protocolo dice y hagan lo que puedan ustedes frente a mí me parece que es inquietante que se propicia la no aplicación de un sistema que ha funcionado muy bien hasta ahora orgánico con anclaje en el código civil pero sin perder de vista las normas y principios de derecho público por lo nada más profundo por algo que parece un salto al básico a mí me parece muy preocupante bueno que hacer frente a este panorama vamos a suponer que se sanciona el código civil de esta manera y que las provincias o los municipios efectúan regulaciones de su responsabilidad en el carácter más pinguada fijando estándares inferiores a los que establece el código civil que más allá que sea código civil regula la responsabilidad con relación al hombre con un ciudadano con un es el estándar que la propia corte ha utilizado para mensurar la constitucionalidad y la constitucionalidad de todo especial que hacer por ejemplo si una provincia dice yo respondo solo por las consecuencias inmediatas no respondo por el daño moral no respondo cualquiera sea mi daño por el lucro procesante y bueno frente a esto no quedará otro camino si se legitima este sistema que plantea la inconstitucionalidad esas normas pero es aquí precisamente aquí donde radica la solución lo perverso del sistema que se está proponiendo en compeler al ciudadano en particular a recorrer un camino plagado de obstáculos para lograr algo que parece tan obvio que tiene derecho a ser resarcido íntegramente y que no puede haber asimetría a la hora de resarcir entre una provincia con la otra entre un municipio con una provincia en la divina comedia del Dante en la entrada del infierno había un cartel que decía los que entren aquí pierdan toda esperanza bueno esto es el mensaje que se está mandando vaya recorra la justicia 8, 10 años 12, 15 superen los obstáculos que le hemos puesto y los que le vamos a poner en el futuro cuando quieran cobrar en 15 o 20 años podrán obtener una reparación seguro no seré yo el que estoy gobernando seré el hombre imbécil que está en mi lugar y tendrá que pagar él como yo voy a pagar las deudas que estuvo 15 años esto es una locura esto no resiste la necesidad no lo resiste en lo más bien y cuando como seguramente sucederá las provincias no regulen sobre estos temas o los municipios no regulen sobre estos temas los administrativistas con sueltos de cuerpos dirán bueno que en ese caso no hay marco normativo entonces podemos explicar las normas del código civil pero como no era que no se las podía aplicar de manera directa lo procribe el proyecto sí no era que no se las podía aplicar de manera subsidiaria y indirecta también ah pero las podemos aplicar por analogía porque hay la unidad del derecho con lo cual lo que no puede entrar por la puerta entra por la ventana pero claro nos dirán adaptadas a unos principios de derecho público que terminan siendo modelados laxamente a criterio del intérprete cuando no del capricho esto no resiste en la necesidad esto es un poco serio lamentablemente a mí me parece que no hay argumentos que sustenten esta tesis claro nos van a decir lo que pasa es que defendemos el federalismo que impulsamos este proyecto de responsabilidad del Estado reglada por normas y principios de derecho público provincial sostenemos las banderas del federalismo un uso de defensa esta del federalismo enfocar el federalismo para generar asimetrías de la protección de los ciudadanos frente al Estado me parece que en serio el federalismo no puede ser enfocado para eso hasta los defensores a ultranza del federalismo tendrán que reconocer que la razón de ser la esencia sustentulada pasa por otro lado no para crear los privilegios al Estado por lo demás una concepción como la que se propicia que va a conducir a feroces asimetrías resarcias históricas va a terminar comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado Argentina tiene suscriptos distintos pactos y tratados internacionales de derechos humanos como la convención interamericana o pacto de San José y Costa Rica que expresamente vengan este tipo de procederes el Estado Nacional va a terminar siendo condenados cuando provincias o municipios fijen estándares inferiores a lo que determina la legislación como les dirá usted no puede pararse en sus estructuras constitucionales para no rezar sin perjuicio de estas características me parece que desde el punto de vista jurídico es objetable y desde el punto de vista de la sinceridad estamos en un país en el que hemos perdido el sentido del pudor que un gobierno como este que ha pastardeado hasta el extremo más insospechado el sistema federal el sistema federal se defiende con la comunicación federal que en Argentina no exige invoque la bandera del federalismo para lograr la irresponsabilidad del Estado y impudir a los funcionarios públicos a mí no deja de causarme estupor además el sistema conduce a algunas dudas y perplejidades supongamos que se sancione este mamarracho político que se ha pergeñado pregunta y va para Gabriel que va a tocar el tema ¿se le va a aplicar al Estado la normativa de la ley de defensa del consumidor cuando el Estado sea proveedor profesional de productos y de servicios actividades que ha sido cada vez de manera directa y directa más amplio cuando hablo del Estado la del Estado administración centralizada y con mayor razón que la centralizada si se le aplica no creo que haya otra forma de responder este tema porque la pura solución contra él sería inconstitucional las normas de la ley de defensa del consumidor que plantean la problemática y la responsabilidad por daño remiten al Código Civil ¿cómo lo vamos a resolver? ¿se la vamos a aplicar o se la vamos a aplicar? a los hospitales públicos ¿le vamos a aplicar la normativa de derecho del consumidor o no? y consecuentemente la del Código Civil ¿a los establecimientos educativos del Estado le aplicar o no este marco normativo? la normativa del Código Civil que regula los efectos del proceso penal sobre el proceso civil ¿se le va a aplicar o no al Estado porque se vincula con la acción civil? es todo un benigno a mí me parece que el sistema que se ha gestado es verdaderamente perverso y conduce a resultados que son desvaliosos pero en esto y sin ningún tinte político quiero ser no valorativo sino apenas descriptivo me parece que uno tendrá que analizar con detenimiento muchas de las reformas que el Poder Ejecutivo ha introducido a este proyecto para ver para comprobar no solamente lo que es sino su ideología Orgaz decía el gran Alfredo Orgaz nuestro ilustre cordobés que cuando uno que cuando lo que uno dice no concuerda con lo que uno hace inexorablemente prevalece lo que uno hace bueno miren ustedes había una norma en el anteproyecto que decía ingenuamente todo ciudadano todo habitante de la nación tiene derecho al agua potable al agua potable no estamos hablando a Yandón a Albino no al agua potable lo borraron en tus plumas ¿por qué? ¿qué les parece por qué? ¿en quién piensan ustedes cuánto saca una norma como esta? a mí me viene a la cabeza la ley de glaciares me viene a la cabeza los contaminados por las empresas que hacen explotaciones mineras hacia el abierto me vienen los pobres huiches que no tienen agua potable y un estado que mira para otro lado ¿qué va a pensar? el anteproyecto contenía una regulación impecable sobre los derechos de incidencia colectiva inclusive regulando la categoría de los derechos individuales de carácter homogéneo era la jurisprudencia alabe y de la corte y todo lo que la corte ha dicho después de alabe inclusive los borraron de un plumas la pregunta es ¿por qué? y yo no puedo dejar de pensar en los jubilados en la víctima de la tragedia del 11 en los contaminados por las empresas mineras estas que hablábamos recién el anteproyecto tenía una norma que decía se aplican sanciones combinatorias o astreintes ¿se acuerdan de las astreintes? a cualquiera pusieron un párrafo que dice no se aplica al estado y a sus funcionarios uno cierra los ojos y piensa en un estado que no cumple en un estado en un poder administrador que no cumple con la sentencia de los jueces con lo cual las sentencias son declarativas y más ya de lo que la corte diga la corte es cómplice de todo esto porque no han notado medidas frente a escándalos jurídicos de sentencias que no se cumplen uno piensa en la responsabilidad del estado más allá de que se la decore pomposamente por parte de ciertos sectores de derechos administrativos en un ciclo de federalismo sacada del derecho común y puesta en el derecho administrativo en la forma y modo en que lo quieren hacer y no puede dejar de tener la sensación de que buscan la menor responsabilidad del estado y si es posible la identidad uno piensa en la responsabilidad del funcionario público sacada del derecho común y llevada del terreno del derecho administrativo y a mí no me quedo otra sensación que tiene la impunidad o lo más próximo posible sobre todo cuando muchos de quienes defienden esas ideas vienen sosteniendo los casaños los linares para citar a algunos que el funcionario que el funcionario público no debe responder frente al particular solo el estado después del estado por vía de acción de repetición tendrá que ir contra el funcionario público que el funcionario que el funcionario público cuando van hoy no sé si han visto en los diarios un fallo de la corte el caso Melba que en donde se condena al estado por acto lícito un fallo bastante extraño por cierto ustedes miren por la se había autorizado en un primer momento importación de motocusada y luego la secretaría de comercio se encapricha cambia la reglamentación y dice no perjudica a un importador la corte dice hay que internizarlo meiguadamente pero internizarlo al fin y se aplauso lo primero que pensé se los juro esta mañana cuando vi esto después la ley me mandó el fallo y lo estuve viendo pensé en Moreno pensé en Moreno este Moreno señores es de la época de Caballo no hay un 92 con lo cual de Caballo Moreno las cosas en Argentina son iguales no cambian ¿quién va a ir hoy a buscar al secretario que hizo aquella normativa o al ministro 20 años de esto hasta habría un problema de prescripción todo queda diluido en desganada me parece que esto es preocupante y en materia de funcionarios públicos vienen por la impunidad a mí me da la sensación que lamentablemente frente a este problema se impone una reacción republicana acá está en juego la república parejo Elisa Carrió pero creo que la nota tiene razones de esto acá está en juego la república no digo que estamos por parir una república la república está parida desgraciadamente mal parida tenemos que tratar de lograr enderezarla tenemos que tratar de lograr que no nos sigan tomando imbéciles porque muchos de quienes sostienen que esta responsabilidad del Estado tiene que ser laxa emplazada en el derecho administrativo enarbolando grandes principios lo hacen desde el más profundo siglo es gente inteligente es gente talentosa le podemos decir cualquier cosa menos que sean imbéciles o que sean ingenuosos son simplemente verdaderos muchas gracias bueno muchas gracias vamos a intentar darle una continuidad en el tema en la orientación agradezco yo también a la agrupación Franca Morada por la invitación felicitaciones por la organización siempre admiro el énfasis que ponen ustedes en la actividad académica me parece que es un perfil muy interesante para un centro de estudiantes así que reitero mis felicitaciones venir a Córdoba siempre es un desafío verdaderamente lo digo uno siente que rinde exámen en Córdoba hay un ambiente una atmósfera de excelencia académica este salón es como ir a jugar maracaná y la presencia de Daniel Pizarro a mi lado que por más que es amigo no me impide decir es uno de los dos o tres civilistas más importantes de la Argentina disfrútenlo disfrútenlo además en materia de responsabilidad del Estado es el número uno del país así que yo pensé que venía a dar una charla para alumnos y vine a escuchar una charla de Daniel Pizarro que poco me deja por agregar por lo pronto para tratar de nivelar me voy a poner de pie porque soy un poco más petiso que él lo de atrás para la pensar que es un profesor sin cabeza y digo que tomo la aposta porque en verdad seguimos hablando de responsabilidad del Estado de los funcionarios públicos pero en el ámbito de las relaciones de consumo tenés que levantar la cámara pero ya Daniel también anticipaba no sólo desde luego la necesaria aplicación de todo el régimen de responsabilidad del Estado y los funcionarios públicos a las hipótesis en las cuales esas faltas de servicio se producen en el marco de las relaciones de consumo sino también en aquellas otras que son muchas que en los 90 se redujeron y ahora se ampliaron en las que el Estado asume el rol de prestador por ejemplo en materia de concesión de peajes la autopista La Plata a Buenos Aires que la acusó todas las semanas volvió a manos del Estado porque estaba muy lenta la circulación en manos de los privados entonces el Estado la tomó para ampliar a tres carriles y hace tres meses que el tránsito es mucho más lento todavía porque están ahí colocados unos barriles para realizar la tarea que no la empezaron entonces además de tener dos carriles tenemos uno y medio porque están los barriles perjudicando uno de los dos es un ejemplo que doy si pensamos en aerolíneas o en ferrocabiles quizá lleguemos a la misma conclusión en los años 90 la pésima administración en manos de las empresas mal privatizadas hoy la pésima administración en manos del Estado en ambos casos la falta de servicios lleva al prestador directo Estado y funcionarios públicos a una responsabilidad respecto a la cual se aplican las reglas del Código Civil y por supuesto también en el caso de la Ley de Defensa del Consumidor es fundamental la cuestión de la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos dentro del sistema de defensa del consumidor fundamental porque se trata de una relación marcada esencialmente por la desigualdad del poder de fuerzas entre ambas partes por la vulnerabilidad de una de ellas que es el consumidor y por el poder la fortaleza de la otra que es el empresario por eso es necesario como bien decía Augusto Mario Morelos uno de nuestros grandes maestros que no solo en materia de derechos del consumidor sino de todos los nuevos derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional entre los artículos 41 y 43 a partir de la reforma del 94 el derecho opere nivelando en busca de un punto de equilibrio a favor de los más débiles o vulnerables y esto es lo que ocurre en materia de defensa del consumidor y por eso el sistema debe nutrirse de los aportes del derecho y del Estado a favor de esa nivel nacional hacia un punto de equilibrio y en verdad no es esto solo teoría sino que las normas que se han consagrado para desenvolver positivamente el sistema de defensa del consumidor en la Argentina afortunadamente lo marcaron en forma correcta porque fíjense ustedes que tanto el artículo 42 de la Constitución Nacional que reconoce los derechos de los consumidores como la ley nacional 24.240 que regula la materia en todo el país establecen esa necesaria protección de los consumidores del derecho y el Estado y de esta manera se crea como una duplicidad de situaciones jurídicas en la relación de consumo a ver si me explico hay una situación jurídica que es la relación directa de consumo entre consumidor y empresario pero hay otra situación jurídica que nos interesa tanto o más y que es la que Daniel dejó ahí picando que nosotros tenemos que prestar mucha atención que es la que se establece entre el Estado y el consumidor el Estado como sujeto pasivo del deber de tutelar o amparar esos derechos de los consumidores en la relación con los empresarios efectivamente digo que nuestro ordenamiento jurídico regula ambas situaciones jurídicas en la relación de consumo directo entre consumidor y empresario encontramos tanto en la Constitución Nacional como en la Ley de Defensa del Consumidor lo que en Derecho de las Obligaciones llamamos la bipolaridad allí donde hay un derecho de una de las partes existe la obligación o deber por parte de la otra y fíjense ustedes cómo está caracterizado en la Argentina los derechos de los consumidores reconocidos en el artículo 42 de la Constitución Nacional primer párrafo derecho a la salud y seguridad derecho a la protección de los intereses económicos derecho a la información al trato digno y equitativo a la libertad de elección bastante buena enunciación del primer párrafo del artículo 42 de la Constitución Nacional ahora que se acerca el mundial digamos por ejemplo mucho mejor que la de los brasileños así por lo menos vamos a ver y en la bipolaridad los respectivos deberes de los empresarios están consagrados en la Ley 24.240 que ya regía un año antes que la reforma constitucional o sea año 93 contra el 94 una característica del sistema de defensa de consumidor que cronológicamente tuvo una evolución diferente a la de la jerarquía digamos en la jerarquía tenemos primero año 94 que es la reforma constitucional segundo ley nacional que ya existía sin embargo quedó bien complementado el sistema y en la Ley de Defensa de Consumidor ustedes van a encontrar no sé si por casualidad como deberes de los empresarios todos esos mismos contenidos que en el artículo 42 de la constitución son los derechos de los consumidores la seguridad que es el derecho del consumidor es un deber del empresario en el artículo 5 la información que es un derecho del consumidor en la constitución es un deber del empresario en los artículos 4 y 6 el trato digno y equitativo que es un derecho del consumidor en el artículo 42 de la constitución es un deber del empresario en el artículo 8 viste la ley o sea que está muy clarito el tema de la bipolaridad en la relación obligacional derechos de los consumidores y deberes de los empresarios ahora lo que aquí más nos interesa porque estamos hablando de la responsabilidad del Estado es la segunda situación jurídica que aparece por suerte muy bien plasmada también en nuestro ordenamiento que es la de la relación consumidor-sujeto-activo Estado y funcionarios públicos sujetos pasivos a través de un deber de proveer a la protección de los derechos de los consumidores y sus usuarios fíjense ustedes que el Estado o es proveedor porque presta directamente el producto o servicio en algunos casos o es proveedor porque el mismo artículo 42 de la constitución nacional en el segundo párrafo dice proveerá a la protección de esos derechos valencia a través de las políticas públicas educación para el consumo divulgación pública de los derechos de los consumidores y fundamentalmente control fiscalización o ejercicio del poder de policía que no solo existe en materia de calidad y seguridad y eficiencia de los productos y servicios sino también en materia de equidad de las relaciones porque así como por un lado sabemos que el Estado a través de sus entes por ejemplo en materia de medicamentos o alimentos debe controlar que los productos sean fabricados de modo que no produzcan daños a los consumidores y usuarios y ahí está el derecho a la seguridad del consumidor garantizado a través del deber de seguridad del empresario pero también del deber del Estado y los funcionarios de proveer a la protección de la seguridad y por eso los entes reguladores deben controlar que los alimentos y los fármacos sean inocuos para la salud de los consumidores o que los ferrocarriles presten el servicio de manera tal de no provocar daños a los usuarios digo en función del ejemplo que mencionaste Daniel de Plaza 11 y otros accidentes ferroviarios que la misma justicia penal hoy ya no se pregunta sino que ha procesado incluso a funcionarios públicos me refiero a ex secretarios de transporte de ellos cordobés ex subsecretario de transporte ferroviario y director del ente regulador del servicio ferroviario por la tragedia de Plaza 11 con consecuencias letales que ustedes conocen perfectamente por eso digo que está muy bien plasmado nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 42 segundo párrafo de la Constitución Nacional es el deber de las autoridades proveer a la protección de los derechos de los consumidores y usuarios siempre pienso que la norma constitucional es mucho más importante el segundo párrafo me refiero al artículo 42 que el primero entiendo que los derechos de los consumidores es realmente muy valioso que estén reconocidos expresamente como lo han hecho el primer párrafo pero de algún modo si no lo hubiera hecho estarían implícitamente reconocidos como decía nuestra constitución y sigue diciendo aún cuando antes de la reforma del 94 no había una norma expresa sobre derechos constitucionales de los consumidores y usuarios estaban reconocidos implícitamente el problema es si lo que hace la norma constitucional o el derecho en su conjunto es sólo reconocer los derechos pero sin brindar las herramientas y en particular el mandato a las autoridades para proveer a la protección de esos derechos allí es donde el rol del Estado y los funcionarios públicos no sólo en la administración sino también en la justicia y en la legislatura que daría la nebulosa porque apenas podríamos decir que es un error político de sentido común que un funcionario público no se ponga la camiseta de los consumidores y usuarios o del bien común o del interés general y desarrolle su gestión en pos de la protección de los más débiles diríamos bueno es un error político de sentido común pero es la constitución nacional la que en el segundo párrafo del artículo 42 ordena a las autoridades proveer a la protección de esos derechos por lo tanto cuando un funcionario público en cualquier área que tenga incidencia sobre las relaciones de consumo toma la decisión de no proveer a la protección por ejemplo autorizando aumentos de tarifas de servicios públicos o manipulando los índices oficiales de inflación o de incremento de precios o autorizando o haciendo vista gorda al desvío de los subsidios en materia de ferrocarriles para que en lugar de ir a horas de infraestructura para evitar accidentes vayan a bolsillos de empresarios y de propios funcionarios entonces en este caso ya no hay un error simplemente político o de sentido común sino que hay una infracción jurídica más aún una infracción a una norma constitucional o sea son contrarios directamente a una norma constitucional expresa todos los actos de funcionarios públicos y del Estado para decir de las autoridades de los tres poderes del Estado que sean contrarios al deber de proveer a la protección de los derechos de los consumidores y usuarios esto nos conduce como nos nos instaba Daniel hace unos minutos a llevar la materia de las relaciones de consumo directamente al capítulo de la responsabilidad del Estado y los funcionarios públicos porque estos controles exigidos por la norma constitucional y también por la ley de defensa del consumidor porque la ley de defensa del consumidor en el artículo 43 también exige el desarrollo de políticas de defensa del consumidor a la autoridad de aplicación nacional y provincial entonces la ausencia de controles exigidos por las normas vigentes importa necesariamente falta de servicio que conduce a la responsabilidad del Estado y los funcionarios públicos en materia de relaciones de consumo yo coincido con Daniel después de un análisis pormenorizado de la realidad que no hay ninguna diferencia en lo que ha ocurrido en la Argentina en los años 90 y en los últimos 10 años en cuanto a la ausencia del Estado en materia de defensa del consumidor sobre los años 90 ya se ha escrito mucho porque ya pasó un poco más de tiempo y los últimos 10 años recién los estamos analizando sobre la marcha pero ya mencioné y también Daniel lo atinente de la Secretaría de Comercio Interior en mi caso creo que la defensa del consumidor también significa evitar la inflación o en todo caso desarrollar políticas antiinflacionarias o en todo caso no ocultarla o no manipular los índices oficiales porque la manipulación de índices oficiales significa perjudicar a los consumidores a todos en particular a los más necesitados en cuanto a sus salarios reales ocultar los verdaderos índices de pobreza e indigencia y la lucha contra la pobreza es parte del derecho del consumidor tanto que como bien explicaba Daniel muchos tratados internacionales que han sido incorporados con jerarquía constitucional por nuestra carta magna reconocen este tipo de derechos a favor de los ciudadanos y entre otros la convención internacional sobre derechos económicos sociales y culturales expresamente se refiere al derecho de todos los habitantes a una alimentación adecuada a la lucha contra el hambre la pobreza etcétera y el deber de los estados y los gobiernos de proveer a evitarlo por lo tanto yo creo que también es falta de servicio que genera responsabilidad difícil de implementar en la práctica en la práctica judicial es la manipulación de índices inflacionarios que genera consecuencias directas en materia de salarios reales pobreza sobre endeudamiento etcétera etcétera pero pensemos también en la ausencia de cumplimiento de otros deberes de control en las relaciones de consumo como sería por ejemplo que la superintendencia de seguro de la nación está obligada por la ley que regula su función a fiscalizar que no existan cláusulas abusivas en las pólizas de seguros y resulta que las pólizas de seguros todos sabemos es el contenido contractual paradigmático en materia de cláusulas abusivas a pesar de 20 años de vigencia de la ley de defensa del consumidor y décadas y décadas de ausencia de aplicación de la ley que regula la superintendencia obligándole a evitar las cláusulas abusivas en las pólizas y ya mencionamos también la hipótesis de servicios públicos donde nosotros notamos que a pesar que en la superficie hay una tendencia diferente a la de los años 90 estatizando contra el proceso de privatización de los años 90 la ausencia de control en pos del bien común en torno a eficacia y calidad y seguridad de la prestación de los servicios públicos que es lo que exige la constitución nacional no ha cambiado nada y ejemplo de ello es el tema ferrocarriles donde se sucedieron varios accidentes incluso fatales y por lo menos uno de ellos el que mencionamos en plaza 11 ha sido consecuencia ya establecido en el proceso penal no solo por supuesto del accionar de los empresarios quizá de alguna persona física sino también genéricamente de los funcionarios públicos por ausencia de control e incluso de corrupción en confluencia en estas importes a nosotros esto nos hace pensar más allá de los roles clásicos del derecho civil que siempre intentamos superar Daniel hemos sido creo privilegiados de vivir dentro del derecho civil en estos 30 años de democracia donde no solo el derecho público sino también el privado ha ganado en progresismo en metas de bien común de interés general etcétera nosotros nacimos en el derecho civil del resarcimiento individual y solo individual y hoy hablamos del colectivo nosotros nacimos en el derecho civil del derecho de daño solo resarcitorio y hoy hablamos de la prevención de daños en el derecho civil y nacimos en el derecho civil dentro de un derecho de daños solo resarcitorio en su caso pero no sancionatorio y hoy tenemos indemnizaciones punitivas en la ley de defensa del consumidor que el anteproyecto de código civil y comercial quiso hacer avanzar y probablemente también se va a frustrar porque fue otro de los temas que se eliminaron en la media sanción del senado de modo que así como el derecho público acompaña estos 30 años de democracia también lo acompaña el derecho civil y en particular el derecho de daños y nosotros en esto apostamos mucho y pensamos que incluso respecto a la corrupción ha sido donde el derecho penal todavía lamentablemente deja que deseamos que somos optimistas que en los próximos meses o años quizá hoy tengamos novedades en causas resonantes por hechos de corrupción nosotros entendemos que el derecho civil y la responsabilidad civil también pueden aportar a la ética pública y a la moral administrativa y por eso apostamos a que en materia de relaciones de consumo como bien decía recién Daniel pase lo que pase con los proyectos que tienen media sanción en materia de reforma del código civil por un lado y de responsabilidad del Estado por el otro en materia de relaciones de consumo va a continuar aplicándose a la ley 24.240 a los daños a los consumidores aun cuando esté el Estado y los funcionarios públicos de por medio sea como prestadores directos o bien por falta de control pero queremos que aún sea más eficaz el sistema y que sirva no sólo para hacer cumplir las metas propias del derecho de daño sino también las de la República para hacer crecer las instituciones y la calidad institucional del derecho de daño y entendemos que un sistema de responsabilidad del Estado y los funcionarios públicos en materia de relaciones de consumo podría lograr no sé si en Suecia en Australia o en Argentina pero nosotros vamos a apostar que sea en la Argentina que los dineros sucios obtenidos por corrupción vuelvan a la población a través del sistema de responsabilidad civil y hay dos elementos que ya contamos en el ordenamiento jurídico que son absolutamente aptos para ello que son los que mencionaba recién aquellos en función de los cuales el derecho civil creció de un modo progresista en estos 30 años de democracia que son las acciones colectivas y las indemnizaciones punitivas porque un funcionario público verdaderamente se mataría de risa del derecho de daños frente a un episodio de corrupción si solo estuviera regido por las reglas clásicas acciones solo individuales consecuencias solo resensitorias ahora que ocurre si funcionan acciones colectivas en todos los casos que mencionaba recién Daniel ferrocarriles mega minería glaciares etcétera y que pasa si en el marco de esas acciones colectivas a su vez los jueces tuvieran la posibilidad de aplicar indemnizaciones punitivas contra los propios funcionarios públicos por falta de control y especialmente en episodios de corrupción entonces ya no serían indemnizaciones por daños individuales sino colectivos y no solo medidas en función del valor del daño sino más allá y mucho más allá del valor del daño por ejemplo hasta 5 millones de pesos por cada hecho conforme artículo 52 bis actual de la ley de defensa del consumidor por aplicación de las indemnizaciones punitivas creo que ahí ya no les movería tanto a brisa la responsabilidad civil y hasta me pregunto yo aquí ya como amigo me pregunto si no les preocuparía más que el derecho penal porque me parece que los corruptos alguna vez se les deben pasar por la cabeza ir por unos años a la cárcel pero lo que debe ser terrible es tener que devolver los fondos sucios obtenidos por la corrupción nosotros en las últimas jornadas nacionales de derecho civil que se celebraron el año pasado en la UBA donde se hizo un merecidísimo homenaje a mi querido amigo Daniel Pizarro y también a mi querido amigo Gustavo Valle Pinos allí se aprobó la comisión de derechos de consumidor lo que acabo de decir por lo tanto cuando ustedes salgan de acá a hablar de un delirante con cabeza que propuso que a los funcionarios públicos se les aplique las intercesiones punitivas y sobre todo en los episodios de corrupción digan que ese delirio fue aprobado por unanimidad por las últimas jornadas nacionales de derecho civil celebradas en la UBA porque allí se aprobó expresamente como despacho en función de las normas vigentes artículo 52 bis la aplicación de las indemnizaciones punitivas no solamente contra los empresarios sino también contra los funcionarios públicos por falta de control añadiendose expresamente que los casos en que esos hechos de ausencia de control vayan en confluencia con episodios de corrupción se deban necesariamente aplicar las indemnizaciones punitivas el máximo de la escala prevista en el artículo 52 bis lo cual me parece muy importante por lo que ha ocurrido en estos seis años de aplicación del 52 bis y en esto me detengo 30 segundos es una norma que rige desde el 2008 que ha establecido estas indemnizaciones punitivas que nadie sabe muy bien cómo llamarles y daños punitivos o como el proyecto del Código Civil pretende sanción pecunial disuasiva y en estos seis años de vigencia de la norma muy pocos casos han existido firmes en la jurisprudencia en la Argentina y de esos pocos todos o casi todos lo han sido a través de montos simbólicos que por lo tanto no han cumplido la función necesariamente preventiva que las indemnizaciones punitivas tienen para disuadir justamente a los agentes económicos en el sentido de no volver a cometer este tipo de hechos dañosos tan graves por lo tanto parece muy importante establecer que en este tipo de episodios donde está en juego la ética pública o la moral administrativa no solo deban aplicarse en administraciones punitivas sino en el máximo del monto establecido por el artículo 52 y como bien decía Daniel y termino casi con las mismas reflexiones que él parece que estamos dando en la tecla porque no es casual que todo lo que nosotros proponemos es lo mismo que el Poder Ejecutivo de la Nación elimina en cada proyecto que aparece en el Parlamento Nacional nosotros queremos responsabilidad del Estado de los funcionarios públicos el Poder Ejecutivo lo elimina del anteproyecto redactado por la misma comisión de juristas que ellos designaron le dijeron Ricardo Aida escríbanme un código civil se lo escribieron se olvidaron de indicarle que tenía que ser un código civil para todos los argentinos menos para los funcionarios públicos lo escribieron para los funcionarios públicos también como decía Daniel la responsabilidad del Estado de los funcionarios públicos es un capítulo de la responsabilidad civil y entonces lo eliminaron nosotros queríamos un capítulo de acciones colectivas lo tenemos en la Ley de Defensa del Consumidor artículos 52 a 54 pero queríamos que vaya al código civil para que se aplique no solamente en las relaciones de consumo para que se aplique también contra la mega minería en materia de glaciares ambiental en general etcétera y también para las hipótesis de ética pública que son derechos de incidencia colectiva de los que establece el artículo 43 de la Constitución también se eliminaron las acciones colectivas del anteproyecto de reformas al código civil pero la gran sorpresa cuando ya decíamos nos quedamos casi sin nada en las manos pero algo nos quedó fue que cuando el Senado da media sanción al proyecto de código civil y comercial elimina también el tercer elemento que teníamos para avanzar en la lucha contra la ausencia de control estatal que era como decíamos el de las sanciones pecuniarias disuasivas porque a pesar que hay muchas discrepancias en la doctrina sobre el artículo 52 bis actual de las organizaciones positivas en relaciones de consumo y también había discrepancias sobre el modo como el proyecto del código civil pensó regular las sanciones pecuniarias disuasivas hay algo en lo que creo que nadie podría estar en desacuerdo y que es lo que nosotros más habíamos festejado que era que por primera vez en la Argentina el sistema de indemnizaciones punitivas iba a avanzar más allá del derecho del consumidor porque hoy solo brige para las relaciones de consumo en el artículo 52 bis en cambio el anteproyecto del código civil y comercial artículo 1714 lo que hacía es establecer un sistema de sanciones pecuniarias disuasivas para todo el campo de los derechos de incidencia colectiva no solo para los derechos de los consumidores por ejemplo medio ambiente y yo agrego ética pública porque no tengo la menor duda que el derecho de los ciudadanos a una moral administrativa es un derecho de incidencia colectiva de hecho Brasil lo tiene regulado así en la ley de acción civil pública por lo tanto nosotros en voz baja de nosotros decíamos esto está buenísimo vamos a poder pedir indemnizaciones punitivas no solo en las relaciones de consumo sino también en materia ambiental y si algún funcionario público comete un hecho de corrupción vamos a poder pedir indemnizaciones punitivas piensenlo un segundo conmigo el proyecto del código civil decía que corresponden sanciones pecuniarias disuasivas en todos los casos de daños a derechos de incidencia colectiva y si el derecho del ciudadano a una moral administrativa o una ética pública es un derecho a incidencia colectiva iban a proceder las indemnizaciones punitivas contra los funcionarios corruptos nos estábamos flotando las manos en silencio al oído para que nadie se dé cuenta que estaba por salir esto y alguien se dio cuenta en el último minuto sobre la hora como pasa así en tiempo de descuento pelota en el aire si la cabecebra de espejo termina el partido y el senado cuando le da la media sanción eliminó todo el capítulo de las sanciones pecuniarias disuasivas por la duda porque a alguien se le ocurrió obviamente cuando eliminaron el capítulo de la responsabilidad del Estado de los funcionarios públicos estaba clarito era porque eran otros funcionarios y el Estado cuando eliminaron de acciones colectivas primero dijimos ¿por qué? ¿por qué? y Daniel dijo obviamente porque acciones colectivas pueden ser contra los funcionarios ahora las sanciones pecuniarias disuasivas no las pueden llegar a eliminar jamás porque son por daños al derecho de incidencia colectiva estábamos tranquilos esperando que el referí pite el final del partido pero alguien se dio cuenta seguramente que también es un derecho de incidencia colectiva y derecho a la ética pública y entonces lo borraron sobre la hora y las sanciones pecuniarias disuasivas van a quedar si esto queda así solo para las relaciones de consumo como hoy dice el artículo 52 bis de la ley de defensa del consumidor colofono nosotros nosotros ya dijimos unos minutos atrás que para nosotros igual se aplicarían contra los funcionarios públicos sobre la base de 52 bis claro que en materia de relaciones de consumo y este final me hace volver al principio y pensar en esa enorme discotomía y abismo que hay entre el derecho y los gobernantes porque en estos breves 30 minutos intentamos mostrar todos los esfuerzos del derecho para avanzar en este sistema que nos lleve a la mayor de las justicias y calidad institucional en materia de responsabilidad del Estado y los funcionarios públicos y del otro lado con más poder por ahora las autoridades ese mismo esfuerzo denodado para eliminar nuestros avances muchas gracias